...se no se ha vestido usted de 21 botones. Si más de uno hubiera querido desabrochármelo, se lo aseguro. ¿Quiere aguantarme esto? ¡Ah! ¡Mi bolso! ¡Mi bolso! ¡Mi bolso! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Me ha quitado el bolso! ¡Vuelvo a ver! Gracias. Tengo una orden contra esa mujer. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!